Ya estamos de regreso con más de Cerca de Ti y seguimos en Dawson, por eso la vida que nosotros le presentamos y como estamos es muy dulce. Y es que para muestra de ello, mire, lo mejor en pasteles y en café, solo aquí en Dawson lo tienen en Córdoba y en Orizaba. Los mejores, por eso yo lo invito a que tomen nota de lo que aparece en pantalla para que anote los datos y pueda usted llegar hasta estas tiendas, hasta estas pastelerías y cafeterías. Vamos a checar esto que es el reportaje, recuerden nos acercamos hasta donde usted quiere, las redes sociales están en pantalla. Un saludo a todos los que nos ven, nos lo vamos a pasar de lujo, pues vamos a hablar de los skate, vamos a verlos, como brincan, como se mueven, vamos a escuchar un poco de buena música, nos lo vamos a pasar muy bien. Este es espacio para jóvenes y pues vamos a conocer un poquito acerca de la cultura juvenil de hoy en día. Estamos con unos amigos de Puebla, ellos son un grupo, nos van a platicar un poco acerca de su música, pero que te parece si tu los presentas a tus amigos y también nos presentas a tu grupo, el nombre y todo el rollo. Claro, yo soy Misa, soy el que toca los cintes de los Wasted, somos de Puebla, por allá tenemos a Nacho, que toca la lira, Kiwi la primera voz, Dani que toca la batería y Poncho que toca el bajo. Hola, claro que sí, el nombre es los Wasted, Wasted de la palabra desaprovechado, desperdiciado. Y bueno, nosotros nos conocimos, yo conocí a Misael hace como dos años, todos venimos de proyectos anteriores, pero bueno, al conocerme con él quisimos hacer una banda nueva, donde pudiéramos expresar otro tipo de música que no habíamos probado antes. Perfecto, y es lo que vamos a estar escuchando cuando los veamos a través de las imágenes tocar y hacer lo que mejor saben hacer. ¿Qué les parece si para despedir este espacio con ustedes, pues me mandan un saludo uno por uno para toda la gente de Veracruz. Ah, ok, pues un saludo a mis paisanos de Vinatitlán. Yeah. Un saludo a Córdoba y a todo Veracruz, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por la invitación, por el espacio a todo Televisa Veracruz, gracias, somos los Wasted. Perfecto, ¿y por acá? Bueno, gracias a toda la banda en Veracruz, queremos mandar un saludo al club de fans de Veracruz, que está allá en Huatusco, un saludito hasta allá y pronto nos vemos por allá para tocar. Y gracias a la banda de Veracruz, soy Nacho Espino, son lo mejor, visiten el Twitter. Ya dijiste las redes sociales, es lo que me faltaba preguntarles, pero ya dijo dónde los pueden seguir, cómo pueden estar en contacto a través del ciberespacio con ellos. Muchísimas gracias, bienvenidos a Córdoba, bienvenidos a Veracruz y ahora sí vamos a verlos tocar. Mucha banda reunida para las imágenes, y es que atrás de mí se está llevando a cabo una competencia de skate, ellos sí saben ponerse muy de buenas a través de este deporte urbano, y usted lo vio a través de las imágenes de Gustavo Orozco. Últimamente escucho a la gente repetir mucho la palabra smartphone, no les ha pasado desde los amigos, la familia, el trabajo, bueno, hasta en la sopa, porque es cierto, el que no tiene un smartphone se pierde de muchas comodidades y no solo por el acceso a internet y a las redes sociales. ¿A poco no? Cuando pensamos smartphones, lo primero que se nos viene a la mente es un teléfono con acceso a internet, y la verdad, la comodidad que implica tener un teléfono realmente inteligente va más allá de eso. Un smartphone debe ser capaz de reconocer tu voz, para que solo le dictes tus mensajes en vez de escribirlos por ti mismo, y también debe tener una gran cámara para tomar fotos panorámicas fuera de serie. Estaría increíble tener un teléfono así, ¿no? Pues LG está redefiniendo las reglas de los smartphones con el lanzamiento de la nueva serie de smartphones Optimus L. Son teléfonos verdaderamente inteligentes, con reconocimiento de voz y dictado, y cámara de 8 megapíxeles, con foto panorámica y sistema operativo con la última versión de Android 4.0. Tú también reescribe las reglas de los smartphones con la nueva serie LG Optimus L. Yo me voy a tomar este delicioso cappuccino, y usted siga viendo la señal de Televisa Veracruz, porque vamos a ir a un corte comercial. Pero si te gustó el reportaje y te gusta lo que ves en este programa, pues ya sabes que estás cerca de nosotros, y nosotros estamos cerca de ti. Las redes sociales para nosotros son muy importantes, así es que vamos a empezar ese contacto. ¿Quieres un delicioso pastel? Mira, aquí lo puedes tener en Dawson. Hoy estamos en Orizaba. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias!